Pa' que lo goce Fabiola, Antonella y la China, venga, dice Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con ese amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celosa el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer estaba amando Y ahora tengo que morir un deseo Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Canta lo dice Que locura fue enamorarme de ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que no ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Inevitablemente yo te vi Y así mismo me enamorarme de ti Que locura fue enamorarme de ti Y es que ya no pude resistir Cuando te vi caminando enfrente de mí Que locura fue Ay que locura que fue Loquito loco, loquito loco Loquito loco me volví por ti Y ahora me tienes aquí Que locura fue enamorarme de ti Que locura, ay que locura, ay que locura Fue enamorarme de ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando de tus labios De tu cara y tu sonrisa Y así mismo fue Mamita Y hasta ahora te lo digo Pero que sabrosura Con el NG ¡Oh! ¡Súbelo! ¡Súbelo! No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que no me doy cuenta de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Ay, sí Ahora hay tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis labios Te dejo porque ya no te quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Pa' que lo goce Jonathan Desde su casa Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión Y qué gran sabor Ha secado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer Mamita Vente para acá Pa' que lo goce Conmigo en sudaca Me fallaste Tú no sabes querer Y es que este es tu baito Que yo te traje por aquí Seguro que no vas a olvidar Mamita Me fallaste Tú no sabes querer Y es que no sabes Que tú no sabes querer Y es que le mostré a tu piel Lo que es vivir Me fallaste Tú no sabes querer Ahora no vengas pidiendo perdón Mamita No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Y es que yo soy tu amante Mi amor Mira Yo no dejo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Yo no lo demás Yo no lo demás Hijo intentando Solo tú No quiero salvarme No quiero salvarme Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Se precisan muchas cosas Y otras cosas No se vive solamente de cariño Llego para mozulenas en las rosas Solo puedo Solo puedo prometerte Que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Ya estarás en sobresalto Ya estarás en sobresalto En sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo Que compartas mi bohemia Y que sepas valorar A la pobreza Será como vivir en una isla A la voz A la naturaleza Por eso yo no dejo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Por todo mi corazón No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sea que dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Pero descubrí que soy De profesión Tu amante Y soy tu amante, mi amor Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picarrilla y feboja en la piel Me incitas a que te tengas que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezcla nuestro pensamiento Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Y ser amante Que respira placer Que es lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Y acá tú tienes esa magia Que me hace enloquecer Hoy yo descubrí que soy tu amante Échale pa'lante Mira que descubrí que soy Tú eres amante Y acá tú tienes que ser amante Y acá tú tienes que ser amante Y yo descubrí que soy tu amante Y ser amante es Retira placer Y es lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Oye cariño Y acá soy tu amante Y tú lo sabes Nunca podrás olvidarte Hoy Hoy Ahí Claro que sí Oye que bonito